Estos tres días de trabajo que hemos tenido acá en Cincelejo, en la finca La Pastora, pues primero que todo, yo creo que en estos temas de negocios, cuando uno viene de Bogotá y va a una finca en las afueras de Cincelejo, lo más importante, lo primordial que se tiene que generar es una confianza entre todos los equipos. Yo creo que estos tres días de trabajo ayudaron mucho a generar esa confianza, a generar, como decían ustedes, es mi cadena generar esa empatía de saber qué somos nosotros, quiénes son ellos, qué hacen, cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños, las expectativas. Yo creo que después de las reuniones y el trabajo que tuvimos con tanto los productores de La Pastora, como las organizaciones que acompañaron el taller, pues digamos que lo que ayuda es un poco a ver, ya en términos prácticos, la potencialidad de desarrollo del corozo y como el camino más práctico para hacerlo. Y pues en ese sentido lo que uno ve después es, digamos que es bastante viable poder ponerlo a funcionar, ¿no? Que realmente con las personas que participaron y con los recursos que uno tiene, se puede desarrollar una cadena que en el corto plazo sea importante en mercados locales, nacionales, y más adelante pueda tener una proyección internacional. Siempre había tenido la ilusión de construir un proyecto desde las comunidades, que las comunidades comenzaran desde el diseño, desde la misma construcción de la propuesta como tal. Eso no lo facilitan los demás modelos, los demás enfoques de proyectos. Pues la visión que estoy anotando es una visión buena para nuestra juventud principalmente, que no hay una fuente de empleo, no buscan para estar en el mismo corregimiento, sino desplazarse para Puerto Berrío, para otro, y teniendo esta oportunidad, pues los quedamos todos trabajando en la misma comunidad, de mayor a menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!